¡SUEÑOS! Esa es una palabra poderosa. Serás golpeado muchas veces persiguiendo tus sueños. Vas a sentir que no tienes la energía para volverte a levantar. Que no tienes la fuerza para levantarte nuevamente. Vas a sentir que rendirte es la única opción. Cuando seas golpeado, cuando seas derribado por la vida, ahí es cuando ha llegado la hora de devolver el golpe. Ahí es el momento de devolver el golpe. Muchas personas son golpeadas por la vida, pero nunca devuelven el golpe. Así que dime, ¿te vas a dar por vencido? ¿O vas a tomar la decisión de volver a levantarte? Ya que toma coraje, toma confianza, toma mucha fuerza mental el volver a levantarte cuando nadie cree en ti. Hay un león dentro de todos nosotros, pero algunas personas deciden nunca dejar salir ese león. Muchos mantienen a ese león enjaulado. Dime, ¿tienes hambre por ese sueño? ¿Vas a luchar por ese sueño? Deja salir al león, siente hambre por tus sueños, sal a cazar ese sueño. Ya que seguir hablando de tus sueños no te llevará a ningún lado, solo el trabajo lo hará. Los temerosos te dirán, sé realista. Los perdedores te dirán que renuncies, tú eres el único que puede salir y alcanzar ese sueño. Es tu sueño. Nadie lo va a perseguir por ti. Nadie lo va a cazar por ti. Nadie va a apoyar ese sueño. Solo tú. Hay una frase que dice, todos quieren comer, pero solo algunos están dispuestos a cazar. Todos quieren tener éxito, pero solo algunos están dispuestos a poner el trabajo que es necesario. Deja de limitarte. Tú puedes hacer realidad tus sueños. Y solo tomará que una persona crea que es posible. Solo tomará que una persona crea en ti, que ponga las horas de trabajo. Y esa persona eres tú. Tú eres el enemigo más peligroso de tus sueños. Porque solo tú decides cuándo renunciar a tus sueños. Solo tú decides si seguir o matar esos sueños. Eres más poderoso de lo que crees. Tú puedes cambiar al mundo a través de tus sueños. Y solo requiere que decidas salir de tu zona de confort y liberes a tu león interno. Solo requiere que quieras dejar salir a ese león de su jaula. Requiere que comiences a perseguir esos sueños sin importar lo que suceda. Llegó la hora de tomar riesgos y hacer tuyo lo que mereces. Sua es tuya. O que encuentra el enemigo más peligroso de tus sueños. Gracias.